¡HCH felicita a todos los cumpleañeros de hoy! ¡Felicidades al guapísimo Oscar Mejía, el príncipe de la casa! Sus padres, hermanos y su sobrino le desean un feliz cumpleaños hasta Santa Bárbara. ¡Saludamos a la pequeña Génesis Montserrat Zambrano Fuentes por estar cumpliendo un añito de vida! ¡Hasta morazán lloró de parte de toda tu familia que te ama mucho! ¡Queremos felicitar a la guapísima Marisela López hasta San Agustín Copán, de parte de sus hijos, sus nietos, sus hermanos y su padre, que la aman mucho! ¡Felicitamos al príncipe de la casa de parte de su madre, hermanos, tíos y otros familiares! ¡Y toda tu familia te desea que la pases súper bien ya que hoy cumples 11 años de vida! ¡Felicidades a Juan Carlos Rodríguez! ¡Felicitamos el día de hoy a Miguel López, quien hoy está cumpliendo años! ¡21 años de edad! ¡Celebramos tu vida! ¡Que la pases súper bien! ¡Hoy celebra sus 20 años de edad! ¡Antonio López! ¡Hasta el progreso lloro! ¡Le deseamos un feliz cumpleaños! ¡Felicitamos a Ashley Nicole, vaca de parte de toda tu familia! ¡Hoy te desean un feliz cumpleaños! ¡Saludamos en su cumpleaños a Blanca Lisette de Sierra, de parte de su hermana Gisela, sus hijos y su esposo, que la aman mucho! ¡Que Dios le regale muchos años más de vida hasta la colonia Policarpo Paz! ¡Hoy le damos gracias a Dios por darle otro año más de vida a Janari Monserrat Lemus Quintanilla! ¡Con todo el corazón te mandan muchas felicitaciones que te aman mucho de parte de tus padres Daisy y Jorge! ¡Feliz cumpleaños a Yariela Enríquez, de parte de su compañero de hogar Armando Ortiz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Felicidades al rey de la casa por llegar a sus tres añitos, Elías Puerto hasta Olanchito Lloro, de parte de sus padres y hermanitas! ¡Felicitamos en su cumpleaños a Yadira Daniela, que hoy está cumpliendo años! ¡Que Dios la proteja siempre que cumpla muchos años más! ¡Hoy cumpleaños el mejor padre, Daniel Gutiérrez, de parte de sus hijos, sus padres y demás familiares! ¡Feliz cumpleaños a la princesa de la casa! ¡Que papito Dios te bendiga y te regale muchos años más! ¡Hasta culmío Lancho, saludamos a Suri Hernández! ¡Saludamos a los cumpleañeros! ¡Fabricio Rivera, hoy 23 de julio, está cumpliendo 16 años de edad hasta los chorritos Sabana Grande! ¡Te saludan de parte de tu mamá, hermana, abuelos, tías y primas! ¡Que los cumplas feliz! ¡Felicitamos a la bella Evelyn, que hoy está cumpliendo sus 15 primaveras! ¡Hasta la colonia Villa Cristina, de parte de Kimberly, que te quiere mucho! ¡Felicidades Evelyn García! ¡Felicidades a la princesa de la casa, Dana Valentina Medina Calderón! ¡Hoy es un día especial y te felicitan tu familia! ¡Eres una niña dulce e inteligente que llenas de alegría a tus 6 años de edad! ¡Que Dios te bendiga! ¡Felicitamos al guapísimo Marvin Adalid Miranda por estar cumpliendo 7 años de vida! ¡Te saludan tu madre, tu padre y hermanos hasta San Pedro Copán! ¡Hoy cumple sus 10 añitos de vida! ¡La guapa Karen Vanessa Galdámez! ¡Te felicita tu mami, tu papi y tus hermanitos que te aman mucho! ¡A todos los cumpleaños de hoy, HCH les desea un feliz cumpleaños!